Me fui a porcinos y me siguen tratando bien. Y es como tienen que tratar todo el mundo a Nadir. Si son personas sanas… Claro, Nadir salió diciendo lo que para él en su momento pensaba. Ey, que se puede equivocar el chaval. No, es que los jugadores tienen que tener cuidado lo que dicen y tal. 100%, estoy de acuerdo. Pero hay otra gente que influye el doble que los jugadores, que son los presidentes. ¿Qué quieres? Tú sabes que a mí me la pela. ¿Qué quieres? Por favor, pregúntale tema pantanoso que se moja, pero de las gordas. Vale, te voy a preguntar una fuerte. ¿Cobras más o menos que antes? Cobro lo mismo. Qué embustero. Qué embustero, dice. Te has quedado la mitad de lo que cobraba, Alberto. La mitad te la han dado y la otra mitad pa' Nadir, di la verdad. Me dices ¿cobras más o menos? Digo, cobro lo mismo, ¿no te lo crees? A 10k por gol, sigue. Pregunta para Hugo, ¿te habías planteado salir de porcinos tú también? Sí, claro. O sea, ¿pensaste en algún momento, bueno, me tengo que buscar otro equipo? Claro, obviamente. Sí. ¿Y tenías ofertas de otros equipos? ¿Qué? ¿Tenías ofertas de otros equipos? Sí. No, pero no las puedo decir porque al final no creo que venga al caso. Al final, con conversaciones privadas y que a lo mejor... 32 alrededor de los chulos se lo puede tomar mal. ¿Qué te han llamado? 356, no hubo. Y me voy a poner WhatsApp ahora en un momento. Con los chotas que tú eres, con el pelo rubio ese que tienes. No, al final, Polo, obviamente, cuando todo se vuelve un poco convulso, al final tú también tienes que buscar, no tu interés ni tu bien. Pero a mí lo que me sucedió es que yo me alejé un poco de todo, ¿vale? O sea, yo cuando fichan a Adir y luego comunican de que el jugador 13 no lo va a ver, hay ese tipo de confusión. Al final, éramos cuatro para dos puestos. Estaba como, ¿eh, Pinot? Que no sabía si ibas a seguir tú o no eres. Al final tú piensa que somos cuatro chicos para dos puestos. Justa o injustamente, a alguien le va a tocar. O sea, igual que en este caso fue Alberto y Spinoza, puede haber sido yo y Alberto Bueno. Pero yo me alejé, yo en ese momento me alejé. O sea, yo no quise saber nada. Yo hablé con Ibai y con Marcos y yo les dije, oye, mira, chicos, cuando ya tengáis claro lo que vais a hacer y el camino que queréis elegir, hablamos sin ningún problema. Y si me decís que no voy a continuar, no continúo. O sea, no pasa nada. O sea, no hay ningún tipo de problema. Porque conmigo, tío, cero problemas. Al final yo entiendo que esto es fútbol. Somos un número, aunque es verdad que puedes crear vínculos con las personas porque al final vives situaciones que te unen. Pero yo entiendo que al final somos un número y que estoy queriendo ir renovándolo. Y los equipos también se tienen que ir renovando. O sea, esto no va a durar eternamente. Uy, eres el capitán ya, pero ¿y qué? Pero aquí necesitan entrar gente nueva también y ir refrescando. Y yo eso lo entiendo y lo entiendo a la perfección. ¿De fútbol 11 te llegó algo? No, no. No me ha llegado nada. Al final yo tampoco me he movido. ¿Tú te planteas ya seguir en la Kings hasta retirarte del fútbol? Seguramente, ¿no? Por edad. A no ser de que sea… Se cree que tiene 29. O sea, a no ser… La gente se cree que tiene 29. A no ser de que haya un… Fíjame, Polo, ¿tú sabes cuántos años tiene Hugo o no? Dímelo antes de responder. Tendrá 36 o así. Sí. Yo no sé por qué le echaba hasta mañana 31, tío. No, es que está bien mantenido. Está bien mantenido, la verdad. Con 36, tío, el cabrón te remata una final de línea y te defiende otra debajo, ¿sabes? No, yo creo que hasta los 40 puedes estar en la Kings, ¿no? Polo, ¿me puedes explicar el mercado este raro? Que no me he enterado. El mercado nuevo este. José Lete, no vas a jugar en el Rayo de Barcelona. No me digas. Vas a jugar en Porcinos. Te van a cambiar por Dorquís, tío. La vuelta. No quiero. Yo tampoco. ¿Tú ya no quieres volver nunca más a Porcinos, José Lete? A ver, no descarto, pero yo estoy muy bien en Rayo. La gente no me quiere en Porcinos, no se acuerda de mí nadie. ¿No? Dice la gente, no porque no defiende. Bro, Hugo, vamos a hablar y va a ser en la casa de Porcinos. Pero una entrevista pura y dura, ¿no? Sí, pero en físico. Pero tener cuidado que tú a lo mejor te levantas por la mañana y en el sofá está durmiendo Polotelli, ¿eh? Ir con cuidado, ¿eh? Y eso yo soy testigo, ¿eh? Que de repente yo abro los ojos y me despierto con el Polotelli así, arriba y me dicen buenos días a cobo. O sea, sin saber yo que había dormido en la casa. El puto Polotelli empijaba tu rollo. ¿Quieres desayunar o no, Jaco? Me dicen los Twins ZZ, dices, ¿quién es el que está al lado de Jacobo con la camiseta de aniquiladores? ¿Quién son los Twins? Después de estos movimientos, chavales, ¿cuál será el partido más picante, más emocionante? Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Gijantes 1K. Rayo 1K. Primer partido de Liga, Polotelli. Recuerda, aniquiladores porcinos. Buah, como pase. Como pase me compro la camiseta de aniquiladores, tío. Tío, vayamos a hacer eso. El fijo de mucho fijo de él. Es increíble, Polo, tío. Bueno, chico. Los equipos irían de los dos. O sea, hay unos míos. ¡Saca la gapa, Ben! ¿Qué haces de aniquiladores? En los de fuera. Al igual. Un placer verte. ¡Ugo! ¡Grande, Hugo! ¡A lo mejor verte, tío! Ya hablaremos, Hugo. Que vaya bien, tete. Miete, cuídate. A mí no me hace falta ni que te despidas, tranquilo. Ya nos veremos. ¿A quién quieres más del equipo? Dilo sinceramente, con el corazón en la mano. Del Tocinos. Al Caligol. Al Espinoza, dí. Al Espinoza. Al Espinoza. Al Espinoza es majo y tal. No, yo a Nadir le quiero preguntar también, tío. Porque hace días que estaba un poco desaparecido. Me imagino también. Es normal. Pero, ¿cómo estás ahora, tío? Después de todo. De tu salida de aniquiladores. ¿Qué tal estás, tío? Tema redes, tío. Tema todo. ¿Cómo te estás sintiendo, tío? La gente en el chat dice, le hiciste bien, Nadir. Yo cuando pasó todo eso, bueno, ya lo visteis, que intenté desconectar un poco. Sí, sí. Me fui a vacaciones. Estaba mal y creo que sois conscientes. Pero poco a poco estoy mejor. También he tratado con Rocío, que es la psicóloga que está también con nosotros en Porcinos. Y ahora estoy mejor. Y yo creo que, pues, lo que dije, puede ser que lo dije mal en su momento, pero es que creo que es la verdad. Y lo estáis viendo ahora. O sea, yo, hace pocos meses, era un tío normal en mi casa. Y ahora, joder, viviendo estos lujos, que para mí son lujos, porque... Y tengo este miedo de que me venga esto grande, porque, de verdad, son tantas facilidades que nos dan. Y, joder, que me siento profesional, tío. Y me siento muy importante. Tío, al final te lo has ganado, bro. O sea, si has demostrado en el campo y has dado el nivel que has dado, pues, es normal que la gente se interesara por ti y te quisiera ofrecer algo mejor de lo que tenías. Al parecer, te lo han dado y te lo están dando. Entonces, tú, como ser humano y como para tus opciones que tienes en la vida, pues, escogiste la mejor opción para ti, a tu criterio, al final. No sé cómo fue el tema que tenías con la grama. ¿Cómo fue todo eso, tío? Pues, no, a ver, la grama, o sea, chapó. O sea, joder, que sí que les jodió, porque, claro, me fui yo. También pasó con Nadri Jimeno, que también estaba en la grama y también lo tuvo que dejar. Y muy bien, o sea, sí que hubo una cláusula que han tenido que pagar, que no diré la cantidad, pero que creo que ya se han hecho bastantes explicaciones que se han visto. Y ya está. O sea, yo recibo un mensaje y una llamada de director deportivo de la grama que me dice que, oye, que si no es lo que buscaba aquí o si no me va bien, que tengo las puertas abiertas del club. O sea, que queda todo bien, con la grama quede todo bien, ningún problema, no... Ningún problema con la grama. Sí, chapó por ello. Pero tú, en principio, Nadir, tenías claro que querías, después del paso de Baniquiladores, tenías claro y volver al fútbol once. O sea, era tu... Mira, yo lo voy a dejar claro y no querré hablar del tema porque se han dicho mucho que fui por detrás y no sé qué. Yo firmé un contrato con la grama antes de acabar el segundo split. O sea, yo tenía muy claro que iba a ir al fútbol once y iba a seguir ahí. ¿Qué pasa? Que aniquiladores no me insisten en que, oye, si hacemos esto te quedarías y yo tampoco les digo nada, ¿sabes? ¿Qué dicen ellos? Que les agradezco, que Juan me dijo que fue para no presionarme, para no... Con el respeto que me tenían no querían agobiarme y les doy las gracias, la verdad. Pero pasó lo que pasó, que contactó conmigo Ibai y giró toda mi carrera profesional. Yo tengo que decir, y sumo y lógicamente es mi opinión, que al final, bueno, aquí hay mucho show detrás y mucha historia y cada uno pues lo ve a su manera, ¿no? Pero yo creo que todos antes de entrar en la Kings League teníamos o conocíamos a todos estos presidentes de alguna manera, ¿no? Es decir, pues no creo que haya que definir cómo vemos o cómo veíamos a Iker Casillas, a Kun Agüero, a Ibai, a los más conocidos, ¿no? O sea, es decir, para nosotros son referentes futbolísticos y Ibai puede ser una persona en la que te puedes fijar porque es un tío que donde está le ha costado mucho trabajo. Yo soy emprendedor, soy empresario, tengo una empresa y me parece que es digno de admirar el trabajo, o sea, para llegar ahí, ¿no? Entonces, es decir, yo cuando llego a la Kings League, como todos, soñamos con la oportunidad de jugar y de vivir esta experiencia. A mí me ficha el barrio y en el barrio vivo algo espectacular y creo unas relaciones que me llevaré para siempre y es lo que te decía antes, por lo que yo el poder volver o juntarme con jugadores del barrio pues me hace ilusión o sea en las circunstancias que sea. ¿Y a dónde va este discurso? Nadir, como otro participante, llega a la Kings League, la vive, se desvive y se gana el respeto de toda una comunidad por su humildad, por su trabajo, por su juego final. O sea, y por eso he explicado todo lo antes. Dite bien una persona como Ibai, está muy bien lo de las rivalidades y esta historia que nos han vendido, que yo siempre he dicho que es de humo, la de aniquiladores con porcinos, no, es que aniquiladores y porcinos es increíble, es el clásico. Está muy bien. A ver. La manda Valen a dormir. Han desactivado, han dicho de esto no se habla, de esto no se habla, han desenchufado el cable de internet. Han dicho que es muy tarde, que se va a ver. Yo creo que había uno conectado de porcinos, de hecho, eh, capaz. No, y al discurso a lo que iba todo esto es, tío, o sea, al final nos han vendido lo de la rivalidad de aniquiladores y porcinos, pero el primer split respecto al segundo split no quedaba ningún jugador. O sea, las polémicas que hubo en los partidos, la tensión de José Segovia, de Fichero, con Juve, de los partidos calientes en aquella época de porcinos, ya era otra etapa. Entonces, está muy bien y en el fútbol existe, se van generando nuevas rivalidades y la compro. Pero, hostia, Nadir es una persona como Jacobo, como cualquiera de los que estamos aquí, que estamos flipando con la experiencia que estamos viviendo. Nos tendríamos que ver todos en unas circunstancias en las que nos propongan un proyecto en el que también nos puede parecer súper competitivo, puede ser súper lícito y todo el trabajo que has dejado como legado en un equipo no puede quedar atrás. Y pongo un ejemplo que es lo que más puede definir lo que ha pasado. Nico Pareja, Martín Mantovani son emblemas del barrio. Han llevado al barrio a dos finales, han ganado una y son jugadores talismán, tal. Y sinceramente, les tengo un aprecio y un cariño, me parecen personas bellísimas, pero han cogido, han dicho públicamente que su etapa ha terminado y que quieren conseguir otro tipo de objetivos. Y todo el mundo ha aplaudido, todo el mundo ha aplaudido. Nadie ha puesto como ninguna palabra, ni ningún adjetivo, ni ninguna circunstancia encima de una persona que ha decidido por sí solo y que sigue disfrutando de una experiencia en la que es imposible juzgarlo. Y de hecho, yo lo que más admiro de mi camino en la Kings League es el cariño que me tiene toda la gente del barrio y que me sigue diciendo día tras día que si vuelvo, que si gracias, que si me... Y fui el primer fichaje que se piró y fue pactado evidentemente y era un mercado tal, pero yo, o sea, me fui a Porcinos y me siguen tratando bien. Y es como tienen que tratar todo el mundo a Nadir. Si son personas sanas, porque hay mucha gente que tiene la cabeza mal en tal, pero, o sea, y este es otro proyecto y todos los grandes jugadores han cambiado de equipo. Aquí también se ha hecho un poquito bola al final con el tema, aparte de porque han querido, pero también es que creo que desde Aniquiladores también Juan y el pibe incluso salió un día diciendo ciertas palabras que a lo mejor yo no creo que fueran las adecuadas, pero por eso se le está dando bola en ese sentido, que también es un tema que tampoco hace falta que le demos aquí mucha bola, simplemente quería escuchar a Nadir que dijera, yo qué sé, lo que él pensaba. Mira, yo lo último que voy a decir... Para saberlo más que nada. Sí, sí, y lo último que voy a decir, y no es sobre el tema de Aniquiladores, que no es un tema que yo deba opinar, es sobre el tema de la influencia, y lo voy a hacer breve, sobre lo que dice toda la gente de la Kings League, porque está muy bien, y lo decía el otro día con Juan Guarnizo un día que me conecté, lo del tema de, no, es que los jugadores tienen que tener cuidado lo que dicen y tal, porque influyen sobre muchas personas, sobre muchos niños, 100%, estoy de acuerdo. Estamos en el foco y nos escucha y nos ve mucha gente, y sobre todo gente niña que es muy influenciable. Si tú le dices, Nadir, eres un hijo de la gran tal, pues todo el mundo se cree que Nadir... Entonces, pero hay otra gente que influye el doble que los jugadores, que son los presidentes y los altos cargos. Entonces, cuando tú influyes de una manera, y tienes que ser consciente, tan grande, sobre todo los presidentes, tú no puedes coger el micro y decir, pues por si no sois unos no sé qué, o tal es tal, o tal es cual, porque de repente detrás tuyo, sin ningún criterio objetivo, se te tira muchísima peña detrás. Por eso te digo lo que digo, que yo creo que tuvieron palabras que a lo mejor... Los que sí que a lo mejor que llevan mucho más tiempo con todo, estos son los prezis, esos sí que se tienen que cuidar las palabras, como tú bien dices, porque son los que más peña mueven, los que más implicación mueven, los que más pueden mover en cuanto a... Pero al final la King League también vende por eso, por las comunicaciones que hay, los after, los kings, todas estas cosas, la King vende mucho. Claro, pero nosotros, que somos los jugadores, o hemos sido jugadores, que llevamos aquí seis meses, que no sabemos de redes realmente, como saben esta gente que lleva 10, 15 años a lo mejor metiéndole, o cinco, porque ya cuando llevas cinco años ya sabes cómo expresarte más o menos, qué decir, qué no decir, lo que tus palabras pueden provocar o lo que no. Yo muchas veces, es que a mí me lo ha dicho incluso Romero, tío, que no te das cuenta de la de peña que te puede estar viendo, la de no sé qué, y tienes que cuidar tus palabras y no sé qué, y todos vamos aprendiendo poco a poco. Pero claro, Nadir salió diciendo lo que para él en su momento pensaba, ¡Ey! Que se puede equivocar el chaval, tío, que lleva seis meses aquí, que no es un chaval que le mete a las redes a full, no sé qué, se pueden malinterpretar sus palabras. Ahora, si se viene un Juan Guarnizo que mueve a mucha más gente y llama traidor o lo que sea a un jugador, pues es normal que después se pueda liar mucho más. Y encima, ¿lo tienen hablado? ¿De que va a haber pique o de que vamos a picarnos nosotros entre tal? O mira, esto va a ser una buena excusa como para que se crea un clásico, que a lo mejor puede ser el iniciante de un clásico esto, de aniquilos porcinos, ¿por qué no? ¡Ey! Puede ser que sea el inicio de un clásico, pero de aquí a matar a un jugador o tal, de para un lado o para otro, traidor o no sé qué, cuando todo el mundo, lo que decía Jacobo, se ha girado de equipos, los 11, los 12 y los jugadores, cada uno está en un equipo diferente ahora, entonces que es traidor todo el mundo, entonces. No, pero al final yo creo que la gente tendría que agradecer que hay esta comunicación y siempre que pasa algo se dan explicaciones, porque el Nadir coge, lo ficha porcinos, dice al aniquilador, es muchas gracias, os he querido mucho, me voy a porcinos, toman por culo y ya está, y es lo mismo, pero él ha cogido sus explicaciones, ha dado su punto de vista y es como pasa, hay muchas cosas que la gente tendría que agradecer, porque sería más fácil coger y decir, no digo nada, me voy a porcinos, venga, toman por culo, muchas gracias al aniquilador, y ya está, pero él ha dado su explicación, ha dado su punto de vista, y la gente que tendría que hacer es agradecerlo. Pero es que la culpa, por así decirlo, de la gente, porque se lo toma de una manera que se piensa que somos profesionales, y que somos aquí Messi, y que somos tal, somos unos palomos de mierda, en verdad. Se piensa que somos aquí, y te meten una presión que flipas, tío. Bueno, que al final a todos nos falta mucho por aprender de todo esto, pero a mí tampoco me desagradan las cosas que pasan, porque al final se crean también historias, y lores, y rivalidades, rivalidades, que bueno, que al final le dan hype a la competición, y la gente me dice, no, no lo tienen hablado. No lo tienen hablado, pero está claro que entre los presidentes ya se habló desde un principio que entre nosotros podemos decir lo que queramos. Eso lo tenía hablado desde un principio al empezar la competición, que entre los presis se podrían tirar de todos lados. Entonces ya está, no hay más. Ahora, con los jugadores es otra cosa. Pero bueno, al final es una bola que al final ya ha pasado, las cosas ya ahora encaramos otra fase de la competición, se viene la Copa, se viene la Prince, son otras cosas, chavales. ¡Suscríbete al canal!